Estas mejor que nosotros y cerca, ¿eh? ¿Dónde vamos? Ahí Y coge Weapon y... Vete, rapidito Yo no sé tú, pero yo no tengo arma ¿Qué hay? No me quiero ir con una UC, tío Voy pa' atrás, ¿eh? No, no, no vayas pa'lante, Carlos, que están ahí, son dos ¿Por qué pusea? Porque has dicho cogearme y vamos pa' allá ¿Has dicho pa' atrás? Súbete al tejado Voy Cuidado que ellos no se suban, ¿eh? Que yo antes, la partida anterior, lo tenía al sur No, no están ni por atrás Y ahora con cabeza, ¿eh? Hace mucho ruido, que no se te vea mucho saltar Están pa' la derecha ya, están por ahí Ahí se te ve Sí, sí, es que no quería quedar ahí ¿Os ves? Sí, están en esa casa ¿Uno o dos? Uno lo he visto, nada más Uno aquí cerca, ¿eh, Carlos? ¿Eh, Carlos? Llevao una más Uno aquí, ¿eh? Sí, sí ¿Eso es de ti? Sí, y desde lejos O sea, es de otro nota Me tengo que ir Bajo Lo he marcado, ¿vale? Lo he tirado Lo he marcado, ¿eh? Y Llevao de la tele Muerto directo Hay otra party, eh Vamos por fuera, Carlos La parte está más a la derecha, eh Sí, sí, por eso hay que ir por fuera Ahí hay una por fuera Muy bien, muy bien Por ahí, por ahí, por fuera Bien Joder, aquí hay más gente de la que yo creía, eh No ha muerto nadie Con esa rafa no ha muerto nadie Rocas, eh El Fausto hace por el follow Yo creo que si todo va bien Mañana por la tarde está por aquí ya, Sergio Ah, está por aquí Está ahora directo ¿Te puedes creer que ahora la por cuatro Es la que menos me gusta de todas? Ahí, Jesús, lo he visto Marca, marca Ahí Estoy safe, eh Ya Creo que se dan el res No tienes humo, ¿no? Sí Igual, igual, igual Lo he soltado, pero creo que no es necesario Había otra party más, tío A la izquierda, a la izquierda En el muro de la izquierda de esa casa En el muro de la izquierda de esa casa Está adentro, tío Ahí Eso que es otra party, ¿no? Sí Creo que he visto movimientos Lo he visto de rego Y veo movimientos en la casa Un tío aquí Muerto directo Vale, pues solo quedan de la casa Que no salgan de ahí Tienen que estar encerrados la habitación Salen por aquí Están detrás del puente Avanzo a la casa donde estaban Noqueado, Carlos Tuyo Detrás del puente Allí Está detrás del árbol Está en el puente En el árbol A la derecha Ya No estaba en el árbol Bueno Bueno, se ha podido mover No, no Estaba en el puente ¿Ah, sí? Sí Ha pasado, ha pasado Lo tenía claro Lo tenía claro Y estaría blandito ya Creo que le he dado unas cuantas Blandito porque le ha caído Lo que no le ha caído Le ha caído una granada Le ha caído de todo Una por ocho aquí, Carlos Ese que te gusta Es tu favorita Sí, sí, sí Ahora es mi favorita Hay más gente, ¿eh? En el puente Necesito chaleco y casco Pues chaleco ahí En el otro cadáver, tío Y aquí casco tocado Sí, sí Por ahí tiene que haber Una pistola de humos La tengo yo Pues aquí hay Tres granadas de humo Vamos, vamos, vamos Paso aquí, Carlos Voy Aquí Me voy a ir para subir Me ten cuidado Me he ido, ¿eh? Lo tengo al otro lado de aquí En 230 ¿Lo escuchas o lo ves? He escuchado un paso No sé si está detrás del muro Sí, está ahí, Jesús Ahí Ahí justo ¿Debajo mía? No ¿Qué coño es eso, entonces? Ah, es una flor Tío, Carlos Que me va a matar, tío Es la flor rosa Lo confundí con Colo Carne Colo Carne Te voy de allí a ti La frente Madre mía Pues aquí ahí Si hace falta coche, tío No hay, ¿no? No, he mirado Pues mira No veo ninguno Sí, desde ahí Tiene visión ¿No taqué? A tomar por culo Lo que está acá Le he quedado de decir A los que tiramos ahí Que estamos ahí, Carlos Coño, antes de disparados Él supo que creía que estaba ahí Por el color rosa de la flor ¿Hay coche? No Pues tenemos que ir, ¿no? Hay motos Vale Nos vale, ¿no? Sí, hombre ¿Qué le pasa en los PCs al Tato? ¿Se los ha cargado la mudanza? Eso parece, Adeptus Quiero ir a arreglárselo Pero él no quiere que vaya Para dar dos viajes Como va a actualizar Uno de los ordenadores Venga, Carlos Vámonos Ahí hay el gatillito ¿Sabes que esa ya ha sido sin creer, no? No lo veo, ¿tien? Sí, ya se lo he dicho Que lo comprobé todo Y él dice que la comprobaba Que siguen igual Los dos Lo raro Te he marcado el medio Pero ese capaupa está cogido seguro Mira Rápido, Carlos Tengo que ir Voy a poner dobleme aquí La pillo Rápido, ¿eh? Lo más rápido que sepa Lo estoy intentando MG, la cojo Viene el coche ¿A dónde coño es el nuestro? Buah, la por 15, tú A ver qué sale con esto Uh, casquito Triunfado Vámonos Pocas palas tengo Palas que tengo Vámonos Dice que siempre Estás acá al lado Otro que leí a la derecha En 20 Cayendo ahora Está cerca, ¿eh? Los ves No, ¿dónde? Para, para, para Deja a ver que he disparado primero Ya Qué malo soy, tío Qué malos, tío Qué malos soy, tío Date una vuelta Voy con la MG Buah, es que hay que pillar a eso, tío Pues venga, vamos a pillar a eso Es que hay que pillar a eso, ¿eh? Mira, ese es el centro Te he marcado el centro otra vez Que sí Este aquí, ¿eh? Déjame a mí primero Vale, este ya sí Vale, no, no No ¡Muero! ¡Muero! ¡Te mueres! ¡Te mueres! Iba a curarme, tío Madre mía Se me ha recargado el arma Cuando me ha puseado, tío Quería que te iba a vender, ¿eh, Carlos? La has pensado por un segundo, que sí No, apunte porque se te estaba yendo la olla Porque he visto el coche que me puseaba Y creí que me iba a matar Pero no, se ha ido Uf, aquí hay de mil, tío ¿Y la mejilla que había ahí? Ahí, sí Y ampliado de snipe no hay, ¿no? He compensado nada Hay que irse, tío No lo veo Ahí no hay Hay que irse, Lutipis Carlos Venga, vámonos No tengo chaleco a los vamos Tengo la mitad Voy a coger bala, voy a coger bala un momento Que tengo muy pocas para la MG Tengo las que normalmente tengo Ya está ¿Vamos? La primera vez que estoy aquí ¿Por qué? ¿Por qué entramos al campón? ¿Por qué hemos decidido entrar al campón? No lo hemos decidido, Carlos 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 Dime Hay gente por todos lados Normal Vamos al extremo, un bajo puesto Donde no haya nadie Quiero un sitio donde no haya nadie Son mínimo nueve partes Yo estoy aquí Déjame yo primero, yo primero Oh, toma Te mata Por atrás, tú No Estábamos rodeados, tío Estábamos rodeados Creo que es más lejos Y esto tenga en su gloria, Carlos Tienes ahí de todo Y ese tío está sordo Y no se ha enterado de nada Y se llama Carlos, tío Carlos, tío Por eso no se ha enterado de nada No, no ha sido buena idea tirar eso ¿Sigue ahí el de la roca? Está afuera, sí Sí, pero Sí Yo me dobleé, me igual que yo ¿Quieres esas balas? Nada Y el vaulting este me va a matar, tío Te marco el sitio que es partida Donde estaban los otros, tío Lo ha dado Ese es el único sitio que tienes cobertura por todos lados, Jesús Y está en el medio Espérate, se lo voy a explicar ahora a esos dos Se ha metido en la casa en la primera, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Necesito mi coche Lo vamos a conseguir, Jesús Tiene que darle marcha atrás y todo Te hace una pica ya, ¿eh? Jesús Donde esté marcado es buen sitio Ahí también Aquí estás protegido por lo menos Si llegas ahí en medio Estás protegido Pero ahí va a haber gente Voy a morir Entra, tío Entra, tío No hay buenos sitios aquí ya, ¿eh? Tío 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 ¡Gracias! ¿Lo ves detrás de los tres matojos esos? No lo veo, tío El 145 ¿Aquí? Sí, por ahí No, 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 había alguien Pero es que los tres matojos se han metido detrás Ya no sé lo que hay Lo sabía Estoy empezando a ver Estoy en Matrix ya ¿Qué te haces? Mortimer, tío. No sé si esto ha sido una buena decisión. ¿Ves? Que no dispara la WM. La WM está esperando a mí. No tengo ni un humo ni nada, tío. Ah, sí, me queda uno. Qué buena. Te voy a ayudar por los perretes. ¿Cómo va la cosa? Pues me ha disparado una WM. Nos va a matar de milagro. Me pusieron por ahí. Ahí tengo dos tíos más. Voy a intentar llegar ahí, pero... Como me caiga, estoy muerto. Sí, no. Como te caiga, estás muerto. Vale, ese de ahí que no me ve todavía. Cinco balas, cinco notas, cinco colores, Jesús. Estoy dentro por los pelos. El peor círculo de todos. Han tirado uno. Mira cómo se mueve, tío. No le voy a dar ni una, tío. Sí, sí, sí. Se mueve bien. Cómo se mueve, mami. Además, está dentro del sitio. Si ese tío es una party, está jodido. Porque además es bueno y tiene un nota más. Quedan esos dos. Estoy muerto ya. ¿Tienes humos? No. Por la izquierda, por la izquierda, Jesús. De matojo en matojo. Me tiene ya a coger. He ganado. He ganado, tío. Qué buena, el capullo. Lo has dado con la WM. Se estaba curando a llegar a la zona de juego y se ha muerto. Yo te prometo. Qué buena, chaval. Y hoy es el día de los... Adiós.